El convertir a tus enemigos en tus amigos es de diplomacia, de inteligencia, de sensibilidad y de conveniencia también, porque eres una persona ciega, entonces te conviene. Oye, pues te tienen que alivianar, hermano. No sé ni dónde está el baño. Más estar bien con estos cuates, ¿no? No, claro. Entonces, a ver, el primero fue el que te buleaba el ASECU, que es tu mejor amigo hoy por hoy. Sí. ¿Quién es? Se llama Alex, es uno de mis mejores amigos, porque también tengo varios mejores amigos, carnal. ¿Y cómo lograste esa pacificación? Pues porque nos dimos cuenta que éramos igualitos, que teníamos formas de pensar muy parecidas, que nos identificábamos mucho, éramos hiperactivos, teníamos más cosas en común de las que nos imaginábamos y creo que por eso chocábamos y al final terminamos siendo bien compas, ¿no? Ok. Y con los de la preparatoria, ¿qué sucedió después del fulano que te pegaba, que te picaba con el compás la cara? Toda esa bola de gente, ¿qué sucedió con ellos? No, pues ya yo les perdí contacto completamente y pues más bien conocí la fiesta. ¿En el liceo? En el liceo. ¿Y con qué acabaste bien la escuela, con buen promedio? No, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy de... pero soy muy ñoño, entonces nunca me podían correr de las escuelas porque siempre me ha gustado aprender y soy una persona que disfruta muchísimo la lectura, es un hábito que me encanta, me apasiona mucho. Yo creo que la fotografía del mundo para un ciego es el cine, la música y la literatura. Entonces, yo digamos que me refugié mucho en los libros, en las películas y en la música y siempre he tenido el gusto por aprender. Nomás que nunca me callaba, como te podrás dar cuenta. Quería opinar de todo. Y te voy a contar algo. Cuéntame. Normalmente yo sabía las respuestas para los exámenes, ¿ok? Porque a mí me lo hacían oral y el examen también. Entonces... Por eso los ojitos en blanco. Aunque yo supiera la respuesta inteligente, hermano, si yo tenía la oportunidad de hacer un chiste, hacía un chiste. Ok. Yo daba todo por el chiste, no importaba qué. Y me sabía la respuesta, sabía perfectamente cómo sacar el 10, pero si en el momento había la oportunidad de hacer un chiste, yo lo buscaba. Entonces, era esta dualidad de... Este güey es un des***, pero al mismo tiempo... Es un buen alumno. Es un gran alumno. Sí. Oye, ¿entraste a estudiar comunicaciones o no? Sí, pero antes de eso me aventé un año de estudiar artes escénicas. Ah, pero eso tiene un valor importantísimo porque a lo que te vas a dedicar. Sí. ¿Y qué estudiaste en las artes escénicas? Teatro, técnica vivencial, canto. Sobre todo como mucho el método de actuación, ¿no? Oye, ¿a poco sí cantas? Papito, uno como ciego tiene... Ahora sí que desarrolla el oído. Tengo, como dicen, oído obsoleto, digo absoluto. Entonces, pues, para la venta de los mazapanes, mi rey, pues, hay que cantar bonito, ¿no? Hay que cantar y hay que imitar, ¿no? Y luego Juan Gabriel diría... O sea, sí hay ahí el Juan Gabrielazo, ¿no? O Ana Gabriel también... Hermanito del alma, mi querido Gustavo Adolfo, quiero mandarle un sanudo a Anel. Ay, Anel. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Y Ana Gabriel diría... Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón. ¿No? Y ahí. ¡Bravo! Oye, entonces te aventaste todo un año y fuiste feliz. Muy feliz. ¿Cómo dice el maestro Lora? Ay, mi maestraso. ¿Cómo lo quiero, mi maestro Lora? A él le dije esa frase, fíjate, la de que una fotografía, la fotografía de un ciego del mundo es la música, la literatura y el cine. Justo a él le estaba platicando eso. ¡Qué chido!